Hola amigos, esta es la tercera edición de nuestra miniserie Caminos de Libertad. Esta serie llega en primer lugar, en primicia, a nuestros benefactores. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por apoyar la evangelización católica. Y precisamente porque se llama Caminos de Libertad, yo quisiera, y así lo estoy intentando, que los temas sean, en cierto sentido, inesperados. Temas inesperados. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre el poder liberador de la rutina. ¿Qué tal ese título? Poder liberador de la rutina. La rutina tiene muy mala prensa. Siempre se habla de la rutina para decir que produce depresión, que destruye la creatividad, que acaba con el amor, en fin, que es como una especie de cárcel. Pero, en esto yo creo que hay que tener la justa medida. La vida humana necesita sorpresas. Pero no solo sorpresas. También necesitas saber exactamente con qué cuentas. Imagínate que te despiertas el día de mañana y no hay nadie en tu casa. Tú eres una persona que tiene su familia. Y te despiertas y no hay nadie. Y entonces te enteras después que todos decidieron salir de paseo y no querían despertarte. Y esa fue la sorpresa. Y luego descubres que en tu trabajo ya no te quieren, aunque parece que hay un contrato con otra empresa. Y luego descubres que las rutas que tú tomabas para ir a tu trabajo ya no funcionan porque han cambiado todo el sentido de las calles. Es un ejemplo ridículo. Pero es un ejemplo que muestra cómo para que la vida fluya también necesitamos cauces establecidos. Necesitamos cosas reconocibles. Por ejemplo, en la fe también sucede. Si llegas a la misa y el sacerdote dice me encanta verlos, siéntense, vamos a consagrar. Tú dices, esta no es la misa que yo conozco. Se necesita que haya elementos fijos. Y esos elementos fijos bien aprovechados hacen que tu mente quede libre. Por eso se llama este tema la rutina y la libertad. Hace que tu mente quede libre. Tu mente queda libre para resolver otras cosas. Tu mente queda libre para pensar en otros temas. Fíjate cómo algunos de los grandes líderes de la industria hoy en día han escogido vestirse siempre de la misma manera. Y la explicación que dan es lo que decía Mark Zuckerberg para tener un problema menos en el día. Así que piénsalo. Hay un uso inteligente de la rutina que no destruye la creatividad sino que deja libre tu corazón y tu mente para cosas más importantes. Que Dios el Señor te bendiga y de nuevo gracias a nuestros benefactores.